Amanecí llorando de nuevo, ando dolido Ando que ya me cargas, todavía no te olvido Las horas pasan lento porque ya no estoy contigo Quisiera que vinieras y te quedaras conmigo Pues se me va mi tiempo en puro tomar Te pienso todo el día, me voy a emborrachar Porque yo no te quiero olvidar Traigo un lujo en la garganta, tengo ganas de llorar Traigo un chingo de problemas que no he podido sacar Me duele que pase el tiempo y que no te puedo mirar Ni siquiera un ratito para poderte abrazar Cuando quieras vuelve Cuando quieras verme Cuando quieras vuelve Regresa pa' ser feliz Cuando quieras verme No dudes, yo sigo aquí Cuando quieras vuelve Cuando quieras tú Amanecí llorando de nuevo, ando dolido Ando que ya me cargas, todavía no te olvido Las horas pasan lento porque ya no estoy contigo Quisiera que vinieras y te quedaras conmigo Pues se me va mi tiempo en puro tomar Te pienso todo el día, me voy a emborrachar Porque yo no te quiero olvidar Esto es Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey Aunque trato de olvidarte Cada día te quiero más Solo vacío me dejaste Donde el corazón debe estar Tú eres esa larga historia Que no puedo dejar yo de contar Tú estás viviendo en mi memoria Pues cada día te quiero más Ciento espinas que se clavan en mi pecho Que me duelen aunque yo no esté despierto Y aquí sigo dolido Solo y sin tu amor Aunque sé que no me extrañas Como te extraño yo Y aquí sigo dolido Pensando en ti Deseando que vivas Por siempre feliz Por siempre feliz Y ya no sufra Mi compa Lefty Hasta sonora Amanecí llorando de nuevo Ando dolido Ando que ya me cargas Todavía no te olvido Las horas pasan lento Porque ya no estoy contigo Quisiera que vinieras Y te quedaras conmigo Pues se me va mi tiempo En puro tomar Te pienso todo el día Me voy a emborrachar Porque yo no te quiero olvidar Música 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 Gracias por ver el video